Hola que tal a todos, soy Hurtado2000, bienvenidos a esta video guía de trofeos de Beyond Two Souls. En este video os mostraré como desbloquear el trofeo maestra de la canalización. Para ello debemos de elegir el capítulo El Condensador. Debemos de canalizar los recuerdos de todos los cadáveres del complejo. Son un total de 8 cadáveres. Os dejo con todos ellos a continuación. Espero que os guste el video y ya sabéis, como siempre, darle a like, favoritos y comentar. Un saludo y hasta el próximo video. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo sé. También puedo sentirlo. Están aquí. No te separes, ¿vale? He llamado a los de emergencia. ¡Ya vienen! ¡Dele! ¡Dele! ¡Bele! ¡Gracias! 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 ¡Déjanos salir, por Dios! ¡Las entidades son intangibles! ¡Esto no las detendrá! Lo siento demasiado arriesgado. ¡Gracias! ¡Está pasando algo! ¡El nivel de energía del condensador sigue aumentando! ¡Hay que desconectarlo! ¡Ya! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Suscríbete! ¡Señiga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!